Simplemente que no sé si me vaya a quedar tal cual a modelo, o sea, ¿qué tal si no? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, coches! ¿Cómo están? Oigan, ¡wow! ¡Los extrañaba demasiado! O sea, tengo como tres meses sin subir un video a YouTube. No me odian, no es que no quiera ser, no es que tenga flojera, no es que bla, bla, bla. Simplemente, como se habrán dado cuenta, mis últimos videos son en la calle. Pues la verdad es que yo no sabía qué hacer, o sea, ¿qué video hacer aquí en mi casa en esta cuarentena? Pero dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un lo que pedí versus lo que recibí, así se dice. No lo sé, pero eso es lo que vamos a hacer hoy, de la famosa tienda Shane. Es una tienda en la que todo el mundo está hablando, todo el mundo está comprando. Así que yo dije, vamos a ver si es cierto lo que dicen, que es muy barata, que es buena, que es confiable. Así que de eso voy a tratar el video de hoy. Créanme que los extrañaba mucho. Pónganme aquí en los comentarios qué cositas les gustaría ver en el canal. Y por cierto, aquí en la descripción les voy a dejar todos los productos, por si alguno les encantó y lo quieren comprar. Aquí en la descripción va a estar el link. Y también les tengo un código de descuento que es SCARPUCHI15. También los voy a dejar en la descripción para que pues ahí ya tengan un código para irse de compras. Y pues bueno, sin mucho bla, 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 vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, pues pedí varias cosillas, algunas ya me las puse, ya las probé, ya las estrené, pero las volví a meter en la bolsa para que ustedes no sospechen esto y crean que todo es nuevo. Pero bueno, el día de hoy les voy a enseñar lo que pedí. Bueno, lo primero que pedí y la verdad me encantó y me fascinó fue este pants, que es como que está muy de moda esto de los colores. Ya saben como, no sé cómo decirlo, deslavado, destintado. Bueno, ahí como que se, o sea, no se ve en la cámara tal cual es, porque es más colorido, pero como está la luz aquí enfrente reflojándome, porque obviamente nadie puede brillar más que yo, pues por eso, pero ahorita que ya me lo ponga van a poder ver. Pero me encantó, lo único es que siento que se transparenta un poco, o sea, es que yo igual soy como muy piqui con esas cosas, pero la verdad es que bastante bien para el precio, la calidad, la tela, me encantó, es suave, pero sí siento que es como un poco se transparenta, ya saben. Pero si se ponen de que un calzoncito así normal, color piel, la verdad es que para nada. Entonces me gustó, está como para, vamos por un heladito, vamos, no sé, que una pichamada con las amigas, que lo que sea cuando termine la cuarentena, pero obviamente ahorita para estar en tu casa, aprobado, me gustó. Lo siguiente que pedí, y este sí no me lo he probado, porque yo dije, quiero ver en el video cómo me queda, quiero enseñarles tal cual, es este vestidito, este, que la verdad es que, o sea, así a simple vista, no me convence, o sea, como que se ve, no sé, no sé, no me da tanta confianza, pero yo creo que cuando me lo pruebe me va a quedar súper bien, porque igual cuando vi el pan, les dije, no, sé, transparente, cuando me lo puse, les digo, con un color de calzón, o sea, color piel, la verdad es que para nada, o sea, me gustó mucho, lo apruebo, así que ahorita que pruebe este, pero la verdad es que la tela, bien, o sea, tampoco se ve mal la tela, simplemente que no sé si me vaya a quedar tal cual la modelo, o sea, qué tal si no, pues no sé, ahorita lo vamos a checar. Pues ya he puesto, cambia el asunto, pero siento que me quedó un poquito grande de aquí, o sea, yo estoy bien plana, pero ustedes qué opinan, les gusta, no les gusta. Lo siguiente que pedí y me fascinó, o sea, este sí dije, guau, lo amé, es que yo soy como, amo los tops, los crop tops y eso, entonces este me encantó, es este top, que hagan de cuenta que es, o sea, el top, ahí vamos a quitarle esta cosita, pero en su cuenta te lo pones y es de que solo tiene como una cosita aquí, ¿sabes? Y el otro no tiene y es crop top, ay no, me encantó, este es como que muy mi estilo, la tela súper bien, me gustó mucho, mucho la tela, este, la verdad este es 100 de 100, me gustó mucho, mucho. Otra cosita que me pedí y de verdad me gustó mucho, o sea, es esas blusas que dices, güey, cuando vaya a Italia, cuando vaya a Venecia, me lo voy a poner, ¿sabes qué no, o sea, irse? Es que no es pronto, pero te lo compras, güey, porque dices, algún día cuando vaya a Italia tengo que ponerme esto. Y pues yo me lo pedí por esa razón, porque dije, cuando vaya a Italia, ya pronto, pronto, pues me lo voy a poner, güey, es una blusita, la verdad se me hizo súper cute. Este, ahorita como que, bueno, para empezar, la tela me gustó, pasable, este, no le veo problema, me encanta que la tienda es súper barata y me llegó, las cosas me tardan en llegar de que dos semanas, entonces igual todos me habían dicho que no, tardan un poquito más, pero la verdad es que no sentí que tardara tanto y no sé, siento que se me va a ver súper padre, porque les digo, me gusta la tela, me gusta la calidad de la tela, todo, todo el color, diseño, 10 de 10, cuando vaya a Italia, ya saben. Oigan, y pues en esto la verdad siento que me gusta, me gusta cómo se me ve, me gusta la calidad de la tela, está muy cute, si o no se me va a ver bien bonita cuando vaya a Italia. Me pedí muchos tops, bueno, no muchos, me pedí dos tops, porque les digo, amo los crop tops, entonces como que es ahorita, en mi moda, soy fan, entonces igual me pedí este top negro, que sinceramente este top negro me gustó mucho y siento que esta tela, el del rojo, es como más delgadita la tela, no sé si pueden ver, pero esta como que es doble tela, o sea, como que miren, es doble, entonces eso me encantó, porque de verdad tiene una tela como muy resistente, o sea, aparte es como que un poquito stretch, y no sé, me gustó mucho la calidad, realmente, no sé, es tal cual lo que pedí, lo que esperaba, lo que pensé, entonces, aparte igual me encantó cómo se me ve puesto, no sé, este me encantó, me fascinó, también 10 de 10. Por último, me pedí esta faldita, la mostré en una historia de Instagram, me empezaron a preguntar de qué, ¿dónde es tu falda? ¿dónde es tu falda? La pedí aquí en Shane y se me hizo súper bonita, aquí ahorita que les estoy mostrando las cosas como en cámara, como está la luz de frente, pues no se ven tal cual los colores, pero es un poquitito más rosa, o sea, no es tan blanca como se ve, pero de verdad también la tela me gustó mucho, también algo que me preguntaron mucho fue mis tallas, yo todas las tallas las pedí de que en extra chica, o sea, XS, porque de verdad todos me habían dicho que llegaban las tallas muy grandes, entonces yo pedí todo en extra chico y me quedó tal cual a la medida, de hecho esta falda que pedí en extra chica, este, me quedó un poquititito grande, pero si ustedes son como de complexión delgada, les recomiendo pedir extra chica, porque si vienen las tallas como un poquito más grandes, y también el pants, que es lo único que pedí chico, porque no había extra chico, era como que solo había S y M, entonces pedí S y me quedó súper bien, y pues la faldita, la falda me gustó la tela, me encanta como se me ve puesta, la disfruté, la gocé, 100 de 100, 100% recomendable. Pues bueno, mi conclusión comprando en este lugar, realmente podría decir que el único producto que no me encantó tanto, fue este, como que la verdad no me convence, pero todo lo demás me encantó en calidad, lo veo súper bien, o sea, está bastante bien de acuerdo al precio, no me vino nada como roto, nada como que no fuera lo que pedí realmente, entonces eso me parece bueno, es la primera vez que compro aquí, que más me llegó todo en dos semanas, lo de las tallas, pues ya me habían dicho, entonces pedí extra chica y todo me quedó bastante bien, ¿qué más les puedo decir? Pues nada, la verdad es que me gustó, siento que para el precio está realmente increíble, porque te puedes comprar muchas cosas con muy, muy poquito dinero, lo único malo es que pues si tarda un poquito, lo le envíos a dos semanas, bueno, yo soy desesperada, perdónenme, sería lo único, de ahí creo que me pareció bastante bien, bastante justo, ustedes cuéntenme qué opinan, han pedido en esta página, y les recuerdo que tengo código de descuento, por si quieren pedir, para que tengan un 15% de descuento, y si les encantó algo en específico, de lo que yo enseñé en este video, todos los links de los productos, van a estar también en la descripción, y pues bueno, espero que este video les haya encantado, les juro que los extrañaba, ella extrañaba grabar, y extrañaba platicar con ustedes, cuéntenme también en los comentarios, qué otros videos les gustaría ver en mi canal, en esta cuarentena, donde no puedo ir de mi casa, y pues nada, los amo con todo mi corazón, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, próximo, próximo video, que Dios te bendiga, y les mando un besote, bye.